Saludos colores deportivos A ustedes, principales protagonistas de este segmento Juego Limpio, por tener marca la 23 Una pequeña broma por justamente por la fecha Al hombre de sonido, seguramente debe estar allá Buscando como respaldar el sonido Que no saldría al aire Una pequeña broma justamente por la fecha Saludos colores deportivos a ustedes principales protagonistas Desde su programa Juego Limpio, por tener marca la 23 Amplia información sobre lo que fue esa magnífica fiesta del deporte Que los futbolistas de primer nivel a nivel de Ecuador y de Sudamérica y del mundo Estuvieron en Esmeralda Tenemos que recoger también el eco de qué fue su declaración Qué dijeron, qué piensan, cuáles son sus situaciones en cuanto a clubes Su continuidad en el fútbol Y muchas cosas que también tenemos que comentar con Osvaldo Batalla Dueña Que ya está aquí, no es inocente, está aquí El buenos días para ustedes amables delidente Buenos días también a ti Roberto Pues prácticamente el cierre de lo que es ya este año 2011 Pero pensé que me le estaba dando algún ataque epiléptico O de pronto se le... Los primeros siglos tenían que quedar rápidos Que lo veo que está vocalizando en silencio Digo, qué pasó, o sea... Esticulando nomás Pero tiene que ver usted actuado, no lo vi No, no, no Yo atento, pero yo atento Tenía que ver rápido No, yo digo Voy a esperar a que caiga para golpearlo O de muerte A Hugo de Gallo le vi Cuando moría me iba a dar los primeros siglos No, no, esperaba que cayera Pero al menos el Roberto lo ponía Bueno, sí Roberto, cómo no En una fecha muy importante Prácticamente apretándonos a lo que es ya el cierre del año 2011 Creo que tenemos mucho por evaluar Si es o no ha sido un año productivo para el deporte de Esmeraldas Si han venido o no han venido cosas positivas Qué es lo que se ha remarcado Qué es lo que piensan aquellos que están protagonizando el deporte Hechos significativos que esperamos que el año 2012 Se logre completar Esmeraldas Tener ya deporte o fútbol profesional Ver a Esmeraldas en los primeros senderos Todo esto son los clamores Pero sería una fiesta, Roberto Hay expresiones también Aquellos futbolistas que hoy por hoy se reúnen Deben formar parte, Roberto Del desarrollo deportivo de Esmeraldas Porque si hay algo Nacen y crecen Y de ellos se benefician También es bueno devolver algo de lo que les ha dado esta tierra La intención fue justamente De encuentro deportivo Estructurar en un solo sitio En un solo lugar A los deportistas de la élite de Esmeraldas Que alguna vez pasaron por las manos de algunos Que también fuimos homenajeados en esta fecha Y que lo que se requería Era que la gente se motive Se incentive A un llamado de alerta Que nuestro deporte, nuestro fútbol en particular No está muy bien Que nosotros todos Como de manera unida Unificada Todos quienes somos actores Principales de esta actividad Nos unamos para salir adelante Por este día en especial Creo que nos hemos venido bien uniformados Lógico Por fin Faltaría un polanco El que también está uniformado Por fin llegó la tele Por fin llegó la navidad Y el año nuevo A Telemar Estamos todos muy bien uniformados Pero se hace bien Es parte de esta alegría Que cada día Le contamos a llamar a ustedes Para que sigan recientes Recibiendo Ahora si por fin el mismo Con información deportiva Bueno Vamos entonces con información al volante Así es Iniciamos entonces Jugadores que estuvieron aquí en Esmeraldas De todos los clubes La mayoría de equipos Donde tenemos esmeraldeños Como de manera individual Particular No consolidada Como una estructura deportiva Sino que individualmente Tenemos muchas figuras Estuvieron acá Conversamos con ellos Sobre su año deportivo Sus aspiraciones Cuáles son las posibilidades Que tengan el club Sobre todo A muchos que ya también Están en la edad De pensar Que hay recambio También conversamos con ellos Veamos Con motivo de la presentación Deportiva en el estadio Folk Anderson Con notadas figuras Del fútbol ecuatoriano Estuvieron presentes Conversamos con varios de ellos Carlos Tenorio Muestra su satisfacción Al poder retornar A hogar En clubes del país Liga de Quito Le abrió todas las puertas Y se manifiesta Un gran esfuerzo Como lo hice yo Sabiendo que mi deseo No era continuar más En este club Bueno Liga en estos momentos Ha hecho lo más posible Para tratar de De hacerse cargo De mis derechos Y bueno Yo creo que el esfuerzo Que está haciendo Liga Lo único que uno busca Es tratar De hacerlo reflejar Dentro del campo Igual también promete Con goles Reivindicar Lo que ha sido Liga de Quito En los últimos 5 años En el contexto Futbolístico Internacional Yo voy a hacer Todo lo posible Liga es una gran institución Una institución Que los últimos 4 años Ha hecho historia Y bueno Liga es uno de los equipos Que va a querer trabajar Para mantenerse En los lugares más altos Del campeonato ecuatoriano Conversamos también Sobre su participación En lo que será El combinado nacional Ecuatoriano Si aún tiene posibilidades Y aspiraciones Sin embargo Confía en que La selección de Ecuador Haga un buen papel A la fase final En el mundial De Brasil 2014 Bueno Si bueno Lo de la selección Yo creo que Estoy completamente fuera Mi decisión ya Completamente irrevocable Soy muy contento De apoyar a la selección En todo Yo siempre lo he dicho La selección Hoy en día Ha evolucionado mucho Tiene muchos jugadores jóvenes Y todos los jugadores De la camada De uno Creo que ya no están ahí Eso significa De que Uno tiene que aceptar eso Porque hoy en día Hay muchos jugadores Y que si uno continúa ahí Esos jugadores De un momento a otro Se perderán Entonces eso va a crear De que Ecuador siempre tenga jugadores Los técnicos Que lleguen a A trabajar ahí Tienen de donde agarrar Y eso hace Que la selección Siempre el técnico Tenga dudas Y la selección Tenga plantel Para rato Igual también Se expresa un saludo Al pueblo esmeraldeño Y particularmente Al deportivo Lo mejor en ese fin de año Primeramente Me quería gente Esmeralda Que se la quiere mucho Y que el año que venga Sea de éxitos Para todos Saludos a Telemar Y bueno El Demoleorba Está de vuelta por acá Y más que todo Para Quito Para Esmeralda La tierra que uno más quiere Con cámaras De Hugo León Para Telemar Roberto Salcedo Carlos Carlos Tenorio Y llega con goles Realmente que Ese Digo Elocuente Su Manera inteligente De pensar En que Si él no es parte De la selección Bueno Vendrán otros jugadores El técnico Los dirigentes Quienes están a cargo Cada uno en su rol Tendrán que escoger Él dice que ya Es una cosa juzgada No Intergar más El combinado ecuatoriano Y pienso que de repente El fútbol tiene esas cosas Pero si empieza como empezó Este fin de semana Con dos goles Si es necesario Tendrá que igual Él dice que no Que ya Su participación en selecciones No va más Que hay jugadores jóvenes Bueno Son situaciones de repente Que no dan Sí Roberto Yo tengo mucho Sí pero si me llaman voy No pero por lo menos honesto Dice bueno Yo ya terminé Hay jugadores también De recambio No no en ese sentido Carlos es una persona Muy Hay jugadores de recambio Él está aceptando Que indudablemente Ya Él cumplió Aparentemente Pero yo pienso que Mientras usted Este Mientras usted Ya cumplió Y aún sigue Al pie Pidiendo un minuto Completo Mientras esté usted En actividad La oportunidad Puede llegar Vamos Roberto Otro Otro Bueno Eso es lo que Queríamos resaltar De estas declaraciones De Carlos Tenorio Que son muy bien traídas Y muy bien inteligentes En la parte De las declaraciones Continuamos igual Hay una serie De entrevistas Con personajes De nuestro fútbol Ecuatoriano Y de las series Esmeraldas Que estuvieron acá Más Para ustedes Otro gran deportista Que participó también En la fiesta deportiva En Esmeraldas El volante Del club Por Emelette Pedro Quiñones Manifiesta su alegría Por compartir Mucho compañerismo Y con fraternidad Y devolver a Esmeraldas La alegría Del fútbol Si no La verdad Contento Contento por todas Estas cosas lindas Que vivimos Yo creo que El ayer y el hoy Yo creo que Vienen de la mano De un proyecto A sabiendas De que Hace un año Si más no recuerdo Si Se vivió así mismo Una fiesta Acá en Esmeraldas Luego lo de Matrimonio Y ahora Apoyando esta doble causa Como es El proyecto que tienen acá Los chicos Vivir sin droga Igual también No se siente relegado En lo que es La selección de Ecuador Y promete Con esfuerzo y trabajo En algún momento Ser convocado Para todos Yo creo que Es algo lindo Apoyar Apoyar siempre Yo creo que Para todos Es bonito Sobre todo Tratar de siempre Ser positivos A la hora De compartir Este momento Con todos los Ser meraleños Y pues agradeciendo Porque vemos bien Que el público Está llegando A las gradas Y pues Para nosotros Eso es importantísimo Otra cosa ¿Hay chance A la búsqueda De estar parte De la selección de Ecuador Que la gente Que la gente te pide ¿Cómo ves tú Esa situación? Y yo creo que Todo es a base De esfuerzo Sacrificio De trabajo Todo viene De la mano De un trabajo Que se lo viene Haciendo Desde hace mucho tiempo Y pues uno trabaja En silencio Yo creo que Cuando tú trabajas Con humildad Trabajas El día a día Yo creo que Las bendiciones Vienen del cielo Vienen solas Yo creo que Uno trabaja Sin esperar nada A cambio Y para nosotros Es importantísimo Esto De que la gente Me pida Para la selección Y pues ya te digo De a poquito De a poquito Se va a ir dando El estar El ganarse un puesto En la selección Yo no pido Yo no pido Estar en la selección Yo creo que Eso se va a dar Por la gente Por el profe Va a ver Mi trabajo Que se va a dar Cuenta del trabajo Que uno viene haciendo Que uno hace las cosas Con voluntad Con esfuerzo Sacrificio Y en algún momento Se va a dar Estar en la selección Con cámaras De Hugo León Para Telemar Roberto Salcedo Pedro Queñones Gran volante de Melec Hay mucha polémica En cuanto a que El técnico Rueda No lo convoca Porque dice Que es un jugador Que juega al margen De reglamento Muchas faltas Como este Pero hay jugadores Igual también Que por su estilo Era su temperamento Así Sin embargo Fue uno de los Que mantuvo Esa fortaleza Y era Pilar fundamental En lo que es Esa parte adicional De la voluntad Del esfuerzo Que se requiere En tal equipo De fútbol Donde hay Muchas sumas De voluntad De los pacíficos El uno fue las manos Y el otro fue no Bueno Muy bien Fue este jugador Que Melec Ha rendido muy bien No salió campeón Él dice muy bien Cuáles han sido Una de las consecuencias Las causas Que no le permitieron Ser campeón Pero él sigue Tiene fe Y bien El futbolista Tiene que estar optimista Para Ramiro Lení Y yo creo Estuvo ahí ¿No? Ojalá que hayas complacido Las explicaciones Que dio Pedro Que yo no sé Por qué no Porque tuvieron el campeonato Ojalá que haya sido Realmente de la complacencia De los hinchas Del Emelec Que hasta ahora Siguen siendo Los segundos El problema del hígado Roberto Ni en agua relajaba Vamos a otra nota Roberto Bueno Seguimos entonces Con otro jugador Insigne Ya este también Debe pensar En lo que es El recambio Generacional Futbolístico Deportivo Que en todos Los estamentos Se da Vamos entonces ¿Cómo duele? Con Ney Cerreazgo Es una pregunta También para adelantar Un poquito Muy bocosa Le digo Bueno ¿Hasta cuándo Ney Cerreazgo? Me dice Bueno Hasta que me levante Y no me dé gana De ir a entrenar Hasta hay juego Pujemos la nota Con Ney Cerreazgo Un legendario futbolista Como Ney Cerreazgo También Muestra satisfacción Por el reencuentro Y analiza Lo que fue El año 2011 En Liga de Quito Y prometen Mucho para el año 2012 Lo contento De distribuir Con un espectáculo O con algo Para Para la provincia Como uno No viene Seguido acá Y Y la gente acá No lo ve en persona Uno jugando Así que Es la mayor alegría Que uno Uno siente En este momento Por Por la gente Que viene al estadio Que se siente Alagada También Que uno esté acá Así que Contentísimo De poder Brindarle Esta alegría Considera Que la modalidad Del torneo No le dio respiro Y sobre todo Perjudica A los equipos Que por Ecuador Están participando En torneos internacionales Una secuencia Muchos años Seguidos De Liga Atar En torneos internacionales Muchos partidos También De todos los años Y es acumulativo La gente Llegó un poco Cansada A estos dos O a estos últimos Cuatro partidos Creo que jugamos 66 partidos al año Algo inaudito Pero creo que En definitiva Nos vamos tranquilos Porque dejamos Todo de sí Todo el esfuerzo Para tratar de lograr Lo que nos habíamos trazado El año No se logró esta vez Pero creo que El próximo año Tenemos una gran Una gran oportunidad De bendicarnos Con nuestra gente Sobre la posibilidad De en el futuro Hasta cuando Participará en el fútbol Profesional Lo manifiesta Muy jocosamente No sé Creo que Todavía Mis piernas dan Así que Cuando ya No tenga ganas De levantarme A entrenar Creo que Me voy a retirar Sobre la sucesión A futuro En su posición De futbolista Menciona Nombre El fútbol Muy dinámico Puede salir Un muchacho Rápidamente Y ganar el puesto O estar en la selección Pero creo que El jugador Que yo veo En esa En esa proyección Creo que Es Velázquez Es el del Quito Finalmente Emite un mensaje A la afición deportiva Que tengamos Mucha salud Los emeraldeños Todo el mundo Y que tengamos paz Y que demos mucho amor Solamente que nos diga Telemar también Un saludo a Telemar A toda la gente Que conforma el canal Con cámaras De Hugo León Para Telemar Roberto